¿Qué es Jara García Tocado? Que es una apasionada, descuriosa, que le encanta la ciencia, que le gusta muchísimo el canal, que escribe relatos, pero que tiene problemas de contracturas en las manos y que por eso empezó a escribir poemas. Es decir, fijaros como un problema, que es la imposibilidad de escribir mucho tiempo, la obligó a dejar de escribir cosas largas para escribir cosas cortas. Y ha hecho una preciosidad de libro, que es este, que a mí ya solamente el título, el título se llama, es 8 minutos luz, fijaros, 8 minutos luz. Muchos de vosotros sabéis que son 8 minutos luz. 8 minutos luz es exactamente la distancia que nos separa del sol. Es exactamente el tiempo que tarda un rayo de sol cuando sale del sol hasta llegar a la Tierra pasan justo 8 minutos. Es el tiempo que la luz, a la velocidad de la luz, tarda en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del sol. Así que muchísimas gracias y como muestra, he elegido... Hay un montón. Es un libro que está lleno de poemas bellísimos, ¿no? Pero he elegido uno. He elegido uno para leeros a todos vosotros y darle las gracias a Jara, ¿no? Y se llama Nanopoesía. Nanopoesía. Y dice así, dice, soy una mota de polvo que contempla cómo se hace de noche encaramada a la antena derecha de una hormiga. Y es inmenso todo. Y aún así no hay nada. El sol se carcajea y de un triple mortal se sumerge en su piscina cósmica y se dispone a dormir acurrucado entre los brazos ecuatoriales de la Tierra. ¡Qué pequeño es el todo! ¡Qué inmensa la nada! Jara, muchísimas gracias. Me ha encantado tu libro y espero que muchos moos lo compartan. Si queréis conseguirlo, he visto que está en una editorial que se llama Jardín de Judith Ediciones. Ocho minutos luz de Jara García Tocado. Una belleza de libro. Y ahora podemos continuar con nuestro capítulo de hoy. Y ya que estamos, pues os voy a aprovechar para pediros lo que os pido siempre. Que le deis a un like, que escribáis, dejéis algún comentario en la caja y que los últimos vídeos están yendo muy bien. Hay muchas, tienen muchas más visitas que lo que tenemos normalmente. Y eso quiere decir que el canal sigue cuajando cada vez más, ¿no? Espero que los temas que vamos eligiendo os gusten, ¿no? ¡Suscríbete al canal!